Este es un vehículo blindado el cual usan para grandes disturbios o misiones peligrosas y este es literalmente un tanque de guerra convertido en un vehículo de transporte policial por eso hoy Camellomello te mostrará 5 vehículos policiales más extremos del mundo Número 5 Humvee Aunque en realidad las Humvee inicialmente fueron diseñadas para usarse en las guerras como vehículos militares últimamente por las calles de Estados Unidos y China se han podido ver estos vehículos paseándose en como los coches de los policías comunes y corrientes Inicialmente se introdujeron estos vehículos para ser usados en la batalla contra las drogas Aunque existen más de 17 versiones de este vehículo las versiones que usan los policías tienen en su interior un motor V8 con 700 caballos de fuerza Pueden cargar hasta 2700 kilogramos y tienen un blindaje suplementario Aparte de esto se le puede instalar armamento pesado como ametralladoras pesadas M2 e incluso un lanzagranadas MK19 Número 4 El tanque de California En la ciudad de California existe un gran vehículo el cual es considerado como un camión policial aunque es literalmente un tanque de guerra con forma de camión Este vehículo es principalmente usado por los policías de élite, los SWATS Es capaz de resistir armamento pesado como rifles, bombas y por supuesto ametralladoras también Tiene un peso que ronda las 17 mil toneladas y puede transportar hasta 10 personas Aunque es usado principalmente cuando hay disturbios en la ciudad se sabe que también ha tenido misiones bastante peligrosas tipo película de Hollywood Su precio estimado es de unos 650 mil dólares y su mantenimiento ronda entre los 4 mil y 10 mil dólares al mes Número 3 MRAP Este vehículo es considerado como uno de los más efectivos usados en batalla y muchos militares desearían estar en uno de estos Ahora imagina todo eso pero en versión policial Más de 780 de estos vehículos están en espera para ser usados como protectores de la ley en Estados Unidos El vehículo fue introducido en el año 2013 para ser usado por el FBI y los SWATS Este monstruo es capaz de resistir armamento de alto calibre y explosiones de minas Su peso ronda entre las 14 a 18 toneladas y su costo está entre unos 500 mil a un millón de dólares Su función principal en la policía como tal es para ser un vehículo antidisturbios ya que la mayoría de estos están equipados con luces bastante potentes y cañones sónicos los cuales emiten un sonido bastante terrorífico comparado con la explosión sónica de un jet y sirve para que la gente se disperse Número 2 M113 Este vehículo ha sido una gran polémica en Estados Unidos desde que fue puesto en funcionamiento por primera vez en la policía El M113 es un vehículo blindado de tracción por cadenas principalmente usado para el transporte de cosas ya sean personas, suministros o armas Su peso ronda entre las 12 toneladas y su altura es bastante baja siendo solamente de 2.5 metros Por supuesto teniendo en cuenta que es literalmente un tanque Su blindaje es un casco de soldadura con aliación de manganeso, magnesio y aluminio fabricado en frío con un grosor de hasta 3 centímetros lo cual protege a su tripulación de fusiles de asaltos y fragmentos de metralla pero no resiste la munición antitanque Su motor es un diésel V6 con 250 caballos de fuerza y puede alcanzar una velocidad máxima de unos 65 kilómetros por hora Este es capaz de transportar un total de 10 personas y se le puede instalar armamento pesado El M113 es usado principalmente por los SWATs para operaciones de alto riesgo Número 1 ROCK Este es un vehículo táctico usado principalmente para misiones de alto riesgo como por ejemplo estar al frente de una casa llena de criminales armados o para protección contra snipers Como en muchos de los anteriores puestos es usado también por los SWATs y tiene un costo de solamente 250 mil dólares lo cual es poco si lo comparamos con los anteriores vehículos Su diseño es básicamente una mini pala cargadora con una plataforma con una ventana blindada Este también cuenta con cámaras, dobles controles, agujeros para armas y por supuesto una cabina blindada con aire acondicionado con una silla bastante cómoda por lo cual si ves este vehículo es mejor que te alejes bastante porque solo se usa para operaciones bastante peligrosas Muy bien chicos y chicas esto ha sido todo por hoy Recuerda darle a like si te ha gustado suscribirte para ver más videos top y compartir con tus amigos Hasta la próxima les dice camello mello